bueno les comento que se largó una tormenta como nunca por suerte era una tormenta que estaba postergada varios días el pronóstico estaba no lo vía no lo vía no lo vía y justo esta noche la noche que pasó se largó una tormenta que no se imaginan lo que fue para decir que el cielo se hubiese roto y por suerte los rosales agradecidísimos un día más pensé que había muchas floraciones estropeadas la verdad que bueno como dije en otro vídeo las floraciones a veces es lo de menos pero había mucho calor y se necesitaba el agua porque tampoco había aguas el servicio estaba cortado así que bueno agradecido por la lluvia gracias a dios aquí les presento un rosal inglés muy muy bonito su nombre es de pilgrim creado por david austin en el año 1991 este rosal yo lo había visto un par de años atrás creo que hace dos años aproximadamente y llegó el año pasado el año pasado lo hice a traer pero siendo un color amarillo que es un amarillo bastante pálido que parece un blanco y va subiendo de tono hacia el centro muy bonito miren no les puedo dejar de mostrar el fondo miren lo que es esto es el que está ahí con el celebration este rosado de acá y arturo de jekyll el que está allá ese es charlotte el blanquito que está por ahí también winchester catedral más al lado tenemos a benjamin britain y ese que está ahí es william morris el que está ahí se ve como unas florcitas rojas bueno es más oscuro de lo que se ve ese es de prince y por allá tenemos a crow princess margaretta los rosales ingleses como les he mencionado son una maravilla son de las cosas más bonitas si me preguntan si este rosal es perfumado la respuesta es si tiene un perfume que se cataloga como perfume de rosa t como todo rosal inglés florece en ramilletes las rosas son medianas que de hecho cabe recalcar que estas rosas al menos está la de pilgrim aguanta muy bien el clima seco lo soporta bastante bien porque hay otras por ejemplo la william morris apenas hace calor se empiezan a marchitar las flores creo que esto es lo único malo que tiene pero después es una rosa sumamente hermosa muy bonita me encanta me encanta el año pasado no había florecido tanto de hecho me dio un par de flores nada más porque también lo había a lo que sabíamos agarrado casi a final de temporada bien esto a ver acá vení para acá es hermosa es tal cual así como ustedes la vende este color así se ve en los catálogos el perfume que tiene como lo describiría a mi percepción es como el perfume de una rosa blanca ustedes vieron que las rosas blancas por lo general tienen un perfume que es como clásico típico de una rosa blanca bueno este este tiene un perfume muy muy parecido muy lindo según se dice esta rosa es una mezcla perfecta entre una rosa inglesa y una rosa te como les he comentado en otros vídeos los rosales de david austin o sea los rosales ingleses o sea lo que son estas variedades de rosas son rosas inspiradas en rosas antiguas o sea se han cruzado rosas antiguas con rosas modernas y lo que resultó fueron estas bellezas que si bien son híbridas de té también este se han catalogado como una variedad nueva como los rosales ingleses david austin aún sigue vivo es un señor muy muy viejito que vive en inglaterra es muy viejito desde como 80 años pero sigue vivo aún bueno ese señor tiene una empresa y bueno es este david david austin garden rose si no me equivoco y es de donde salen todas estas bellezas que crean año tras año cada año siempre están hibridando creando variedades nuevas que son sorprendentes a mí me fascinan muy bonita bueno espero que les guste lo disfruten tanto como yo comenten que les pareció si no la conocían ya la conocen se las presentó y si la conocen y la tienen bueno supongo que les gustó por eso la tienen muy hermosa no saben que contento que esté con la lluvia los zapos andan saltando por ahí no sé si yo les he comentado pero yo tengo un par de zapos ahí saltando por el jardín felices no pueden estar yo le llamo pepe a lo mejor es uno es el otro pero yo le digo pepe igual viste pepe el sapo bueno espero que les guste y nos estamos viendo en un próximo video chau chau